Este módulo se centra en el análisis de las desigualdades de género. Para ello resulta central, en primer lugar, reflexionar acerca de qué hablamos cuando hablamos de género. En las ciencias sociales se parte de la idea según la cual el concepto género se utiliza para referirse a las relaciones sociales que se construyen a partir de la asignación del sexo. Es decir, hombres y mujeres son definidos en términos el uno de la otra. El género sería aquello que la sociedad espera de hombres, que se inserten en el mercado laboral, que controlen sus emociones, y de las mujeres, que cuidemos de los demás, que seamos cariñosas y abnegadas, mientras que el sexo estaría basado en características biológicas. No obstante, no todo es tan claro ni fijo. Por ejemplo, si nos referimos al sexo, ya en los años 80 la bióloga Ann Fausto-Sterling, a partir de su trabajo científico con embriones humanos identificaba casos en los que, por ejemplo, un bebé que tiene cromosomas XX puede nacer con un pene y uno que tiene cromosomas XY puede tener una vagina o un extenso etcétera de combinaciones. Entonces, a lo anterior, habría que añadir la socialización de género. Esta se da en una sociedad que organiza a su población en pares dicotómicos a los que se les asignan determinados mandatos de género que se construyen a partir de una serie de estereotipos y que necesariamente tenemos que leer en clave interseccionalidad. Es decir, en interacción con otras categorías sociales como la raza o la clase social. Queremos hacer hincapié aquí en las cuestiones interseccionales y su centralidad en la comprensión de nuestras sociedades que cada vez son más plurales. Así, tener un determinado color de piel, venir de un determinado país, vivir en un barrio y no en otro, o poder o no poder andar, por ejemplo, son factores que, en interacción con el género, construyen situaciones específicas de desigualdad. Veamos un ejemplo, el de las mujeres con diversidad funcional o discapacidad. Tal y como se pone de manifiesto, por ejemplo, en el Foro de Vida Independiente y Diversidad, se concibeía a las mujeres como un colectivo homogéneo y como masculino, sin tener en cuenta las particularidades de las mujeres que se encuentran en esta situación. Esta forma de entender la discapacidad, entre comillas, tiene un efecto especial en las mujeres, pues mientras que a los varones se les orienta, anima y apoya para que puedan responder a su rol productivo, a las mujeres les resulta prácticamente imposible responder a los roles sociales de madre, esposa, compañera, suministradora de alimentos y gestora del hogar, es decir, a sus roles de género. Especialmente interesante resulta el abordaje de la sexualidad, reafirmándose en ellas la supuesta asexualidad de las mujeres como colectivo y la reproducción donde son construidas como seres incapaces de cuidar a otras personas. Así, la denuncia de distintos colectivos de mujeres con diversidad funcional, de prácticas de esterilización forzosa, colectivos como el Fermi, basadas en esta preconcepción que las clasifica como malas madres, ha tenido como resultado la finalización de esta práctica, tras la aprobación de la Ley Orgánica 2.020, 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para erradicar la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Este sería un claro ejemplo, como muchos otros, de que situaciones de desigualdad se pueden generar cuando se unen expectativas que la sociedad tiene ante las habilidades que posee una mujer, el género e interacción con actitudes sociales hacia otras características que definen a las personas. La capacidad, en este caso, en el ejemplo que hemos puesto, pero también la racialización, la clase o el país de origen. Creemos que esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de interactuar en la clase, anticipándonos a posibles situaciones de acoso que puedan sufrir niños y chicas y chicos atravesadas por estas múltiples desigualdades. Encontramos algunas ideas en algunos materiales para trabajar la igualdad de género e interculturalidad en el aula, donde, por ejemplo, a través del uso de vídeos como un corto llamado Prejuicios, elaborado por jóvenes del barrio de Aldea Moret, en Cáceres, en junio-julio de 2016. En ese vídeo abordan la construcción de prejuicios acerca de determinados barrios que son considerados conflictivos. O el corto, sobre gustos no hay nada escrito, elaborado por estudiantes de cuarto de la ESO, del IES Alcáceres, de Cáceres, donde abordan las ventajas de trabajar la diversidad. También en los podcasts del canal La Guira aparecen recursos interesantes para abordar la construcción interseccional de las desigualdades. Por ejemplo, La Rueda de los Privilegios, teniendo otros programas donde reflexionan sobre situaciones específicas de discriminación múltiple, como la que sufren las mujeres gitanas, feminismo gitano con la feminista Pastora Filigrana, o las mujeres musulmanes. Feminismo islámico con Miriam Hattibi.